Estás disfrutando Caripeo Extremo En especial a nuestro gran amigo y queridísimo Compañero de trabajo José Alfredo Vicuña Ángel, le enviamos el saludo Dice Caimis Vales, saludos A toda la raza que Dice allá en el estado de Oaxaca Puro bajío, su amigo Freddy Vicuña Y efectivamente juntos somos Caripeo Extremo, adictos al peligro Ahí le van los saludos a mi gran amigo Alfredo Vicuña, gracias, muchísimas gracias Por estarse reportando con nosotros Señoras y señores, Caripeo, saludos A toda la gente caripellera De Cora y más saludos a toda la gente del Militito Michoacán, a todos ustedes Señoras y señores, muchísimas gracias Tenemos muchos saludos, gracias a la gente que Se está reportando y efectivamente Mis grandes amigos, hoy en esta noche queremos Platicar, tratar y sobre todo Poner sobre la mesa una carta muy importante Me refiero a hablar De los jefes de palomilla En el estado de México, en lo que es toda la República Mexicana, existen Palomillas muy famosas, existen también Jinetes que están con las palomillas Desde el momento de su fundación Y son verdaderamente importantes ¿Por qué? Porque son estos hombres Que han puesto en alto a su estado Como aquí en el estado de Oaxaca Son los Pegasos de Oaxaca Son los guerreros de Oaxaca Que han puesto en alto El nombre del estado de Oaxaca ¿Qué pasa con los jefes de palomilla? ¿Cuál es la presión que sufren los jefes De palomilla cuando se presentan Quizá en una plaza muy importante? Lo que ellos llevan en mente prácticamente Es quedar bien con su gente Quedar bien con sus elementos Y sobre todo de que el público Hable cosas importantes de ellos Que hayan hecho bien su trabajo Y efectivamente, señoras y señores Hay momentos en donde el jefe de palomilla Se mete en una preocupación Muy difícil Cuando sus jinetes empiezan a caer Consecutivamente A veces por alguna cierta razón Los jinetes presentan alguna situación Que no les permite hacer su trabajo Como tienen que hacerlo Y es cuando se dan los porrazos constantes En la primera, segunda, tercera En monta Van los porrazos consecutivos Ahí está la preocupación De los jefes de palomilla ¿Por qué? Porque el empresario es el que Voltea a ver a los jefes de palomilla Y les empieza a decir ¿Qué pasó con tus jinetes? De esto se trata El siguiente video Que vamos a mandar Para todos ustedes Señoras y señores Máximas autoridades de pie Ante la jalisciense En Tecomatlán, Puebla Pegasos de Oaxaca Cheque usted el video Y juzgue usted mismo De lo que le comentamos Regresamos Y una vez pasamos por Villanueva Que Dios nos manda a ver a los jefes de palomilla Que Dios nos manda a ver a los jefes de palomilla Y un saludo Que Dios nos manda a ver a los jefes de palomilla Y un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y por ello estamos hablando de los Pegasos de Oaxaca Y tenemos la información veraz y oportuna Y la mejor información solamente la encuentras aquí Con Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Regresando del corte tenemos información Vámonos Recio, venga En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre Desde El Parador, el embajador de Oaxaca Nos invitamos a que consuman el mejor mezcal El mezcal hecho arte 100% oaxaqueño Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales En el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca Sabor y tradición Mezcal añejo, mezcal reposado Crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño Se lo recomendamos, su amigo de siempre, Erick Rojas El 7 copitas de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro ¿Quién dijo miedo? Sí, señor No es una ficción, es una nueva realidad que brilla Pegasos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio La palomilla más joven Con grandes éxitos Que han sido anotados en su trayectoria En el 2011 Despuntaron Desafiando a las graderías más importantes Contrataciones Con el hombre que guía sus pasos Rayito de San Antonio Teléfono 951-194-2623 Síguenos en Facebook La palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Estás disfrutando Jaripeo Extremo end Amén 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 Gracias por ver el video.